Si estás haciendo videos para YouTube, probablemente quieras saber uno que otro truquito para hacerlo mejor y tener mejores resultados en tu canal de YouTube. Así que si te interesan estos trucos, quédate a ver este video. Hola, me da mucho gusto tenerte nuevamente aquí en el canal. Ya sabes que damos tips y consejos para personas que quieren comunicar su mensaje en internet. Y el día de hoy te voy a dar algunos trucos, hacks, secretos, como le quieras llamar. No importa, es lo mismo. Truco número uno, crear listas de reproducción. En el buscador YouTube, además de mostrarte videos solitos, también te muestra listas de reproducción. Entonces cuando nosotros buscamos algunos términos, por ejemplo, música de los noventas en el buscador de YouTube, este nos arroja además de videos solitos, también listas de reproducción que concuerden con estos términos que estamos buscando. Esto quiere decir que si queremos tener más oportunidades de ser descubiertos por medio del buscador, lo que tenemos que hacer es crear listas de reproducción y sobre todo utilizar nuestras palabras clave en el título y en la descripción de la lista de reproducción para que así las personas puedan encontrar nuestro contenido de acuerdo a las búsquedas que estén realizando. Truco número dos, crear un enlace para que las personas se suscriban a tu canal. Si quieres invitar a otras personas a suscribirse a tu canal, puedes mandarlos a una página en la cual les va a aparecer tu canal, pero además ya va a aparecer como un mensaje en donde las personas pueden suscribirse, ahí automáticamente va a aparecer el botón. Esto te puede resultar muy útil, por ejemplo, compartiendo tu canal en redes sociales, a tus amigos, a tu familia o incluso diciéndolo en videos y dejando el enlace en la descripción de tu video. Para crear este enlace, lo único que tienes que hacer es copiar un enlace que te voy a dejar en la descripción para que sea mucho más fácil. Tienes que cambiar el nombre de usuario, obviamente, por tu nombre de usuario y después vas a poder mandar ese enlace a otras personas para que hagan clic y les aparezca el mensaje para suscribirse. Obviamente, si las personas están viendo tus videos en YouTube, lo más probable es que tengan ahí el botón de suscribirse ya en su pantalla o en su celular, pero no importa. Creo que entre más opciones les des a las personas, mucho mejor para ti. Truco número 3 es mencionar las palabras clave en tu video. Como sabes, la optimización para buscadores es súper importante para que la gente encuentre nuestro contenido, así que es importante utilizar palabras clave en nuestros títulos, descripciones y etiquetas, pero también ahora YouTube nos escucha. YouTube escucha lo que estamos diciendo en nuestro video, así que por esa razón es importante que las palabras clave que nosotros hayamos seleccionado para posicionar nuestro video también las mencionemos en el video. Está cañón cómo ha avanzado la tecnología porque hace unos años YouTube no tenía ni idea de cuál era el contenido de nuestros videos, a menos que nosotros se los dijéramos a través de la información que le damos a YouTube como el título, pero la verdad es que ahora YouTube ya tiene como estos robots y máquinas que escuchan lo que estamos diciendo y lo transcriben. Si quieres puedes checar la transcripción de tus videos, en la parte de abajo hay un botoncito, ahí le das clic y después te va a aparecer la opción de transcripciones, pero básicamente es todo lo que has dicho en tu video. YouTube ya lo reconoce a través de sus robots y máquinas súper avanzadas, así que no está de más que en tu video menciones las palabras, las digas, así con tu voz, digas cuáles son esas palabras clave para que te ayude también a posicionarte. Y por último, truco número 4 es utilizar el reporte de fuentes de tráfico de tus analytics. Si tú quieres saber de dónde están llegando esas vistas a tus videos, lo único que tienes que hacer es entrar a la sección de analytics de tu canal, después irte al reporte de fuentes de tráfico y seleccionar el video que quieras analizar. Esta información es una de las que considero más importantes porque nos va a ayudar a determinar qué estrategias están funcionando, cuáles no están funcionando, de dónde nos está descubriendo la gente y así podemos tomar decisiones en base a nuestro contenido y la optimización para llegarle a muchas, muchas más personas. Eso ha sido todo por hoy y también te quiero invitar a que entres a nuestra comunidad privada en Facebook, lo único que tienes que hacer es registrarte completamente gratis en sonyalicia.com, te voy a dejar el enlace por aquí y en la descripción y listo, formas parte de nuestra hermosa comunidad en Facebook y nos vemos en la próxima. Bye!